El capítulo en el que participé fue el capítulo que trata acerca de las tecnologías alternativas, digamos, al uso de transgénicos. Yo creo que lo que me parece que habría que destacar en esto es que existen tecnologías alternas al uso de transgénicos en México. Yo iniciaría, por ejemplo, con el asunto de que tenemos en México 51 rastas de maíz diferentes que tendríamos que conocer muy bien cuáles son las tecnologías que usan en cada región y aparte de ello tener programas, por un lado de conservación de germoplasma de maíz, por el otro, pues estos programas que estuvieran trabajados con los productores. Porque eso sería fundamental, porque de esta manera desarrollar tecnología acorde a sus necesidades, a las necesidades o a las características más bien ambientales y eso nos permitiría en cada región ir encontrando tecnologías propias, digámoslo así, insisto, adecuadas a los productores que no les sean ajenas, pero por el otro lado también tal vez nos permitiría encontrar, por ejemplo, híbridos de alta producción o resistentes a enfermedades y que deriven de las razas locales. Entonces eso es algo de lo que se destacó en el capítulo en el cual contribuí, el capítulo de tecnologías alternas o alternativas tecnológicas contra los transgénicos de maíz.